Música Vale, ya estoy gente Vamos a darle Little Miss Fortune Es un juego Una aventura gráfica Vale Desplazamiento y toma de decisiones Vamos a poner el juego en español Subtítulos, pantalla completa Vale ¿Se escucha y se ve bien? Sí, ¿no? Se escucha bien, ¿no? Y se ve perfecto Vale, pues let's fucking go Le tengo ganitas a este juego Ya veréis, es muy divertido Un poco alto, pues Ah, el juego, un momento No lo cambio No lo cambio la categoría Te va a encantar Yo creo que me va a encantar He visto algo y es muy divertido ¿Para qué sirven los tokens? Choco para recompensas Ahí estamos nosotros, ¿no? Ah, no No dimensión Nosotros somos una niña Por ahora no hemos aparecido Al que un tal señor Voces Nos dice qué hacer Por ahí ya vais pillando De qué va el rollo, ¿no? Nuestro amigo el señor Voces Si lo juegas hasta el final Recibirás una recompensa Nosotros somos el señor Voces Sí Ahí estamos nosotros La pequeña Miss Fortune Hey, mira, aquí está el zorrito Está dentro de mi cabeza, dice Bueno, ok, sí All right I'll call you Mr. Voces What did you say about me dying today? Die? No Nobody said anything about anyone dying today Ah, nobody said nothing? You know, I have prepared a game for you A game? Really? For me? If you can reach the end of the game La felicidad eterna Eternal happiness Deal? Eternal happiness? I guess I could give that to my mommy Okay, it's a deal Yes Wonderful Fantastic Acabas de ser un trato con el diablo Yes Your first mission Is to leave the house Okay I'm gonna do it Sí, exacto Es que nosotros somos Yo creo que nosotros somos O sea, yo manejo a Miss Fortune Pero también tomamos las decisiones del señor Voces O sea, ella está comunicándose con nosotros Ha roto la cuarta La puta cuarta pared Un momento, que cambio la categoría Yo creo que hemos vendido como el alma, tío Hemos hecho como un trato Dame un momento, eh Que cambio la categoría Little Little Miss Fortune Vale, ya está Vamos Ojo, este es el zorrito que está al principio, ¿verdad? Es el zorro que veo a veces por la ventana ¿Verdad? He's a really cute fox I don't care much for foxes What? ¿Qué quieres hacer con el libro de colorear? ¿Nos llevamos el libro o se lo dejamos a Boopsy? Gente, A o D A D Libro de colorear Me gusta mucho jugar con mis juguetes Hablo con ellos porque es divertido Querido diario Lo dibujé en el cole Y luego en casa Lo oí mientras estaba hablando con Boopsy En mi sitio secreto Vi a un zorro saliendo de mi habitación Se llama Benjamín O eso creo ¿Lo leemos todo? Papá me ha vuelto a mentir Hoy no vamos a ir al parque A veces no sé sentirme Nadie me está enseñando ¿Cómo debo sentirme? ¿Estoy a sentir cosas por un zorro? ¿What? Estaba jugando fuera Cuando vine a verme el zorro Benjamín Nos miramos y sentí que me ardía el corazón Papá ha pegado a mamá ¿Se supone que es eso normal? ¿Hay que pegarle a la gente a la que quieres? No sé, se me hace raro Puede que papá no sea consciente De que al pegar a mamá También me hace daño a mí Mi amigo japonés Habla japonés No veas qué lío Cuando queremos comunicarnos Le hice un dibujo Pero nunca llegué a dárselo Bueno, me estás rayando ya ¿Encontré una foto mía ¿Encontré una foto pequeña? Vale, sí, perfecto Muy bonito Vale, ya está Vámonos O sea, somos El señor Bosses es un amigo imaginario Seguro Uh, purpurina Lanza purpurina con F Vale, vámonos de aquí ya Un monstruo ahí dentro Estás loca No lo sé Esta decisión es más importante De lo que crees Ok ¿Qué juguete te quieres llevar? Unicornio O piedra Acaba de decir Que esto es muy importante Nos llevamos el unicornio O nos llevamos la piedra La piedra, ¿no? La piedra, va La piedrita que papá me lanzó Una vez La piedra que me tiró mi padre Está llena de sangre Ay, me estoy asustando Me estoy asustando El zorro acaba de aparecer Por la ventana Esta es la mamá Ella usó un diapero ¿Tienes un diapero? No, eso fue el año pasado Estas del año pasado Eso es tan boomer Mami le gusta colectar Los ojos Yo rompí un par de los ojos Por correr muy rápido ¿Mami descubrió quién lo hizo? No Pero yo tenía un par de los ojos En mi pie Por como cinco días Mantén pulsa en mayos Y muévete para correr ¿Qué es mayos? Ah, vale ¡Hostias! Oh, por favor, no te caes Pero cógelo, niña Eres tonta Es todo rompido ahora Eso fue un buen ejemplo De causa y efecto Por favor, no digas en mí No te preocupes Puedes confiar en mí Ok, gracias Hmm, quizás Puedo tratar de arreglarlo Hostia, ¿qué quieres hacer Con el jarrón roto? ¿Arreglar el jarrón O dejarlo como está? ¿Qué hacemos? Lo arreglamos I'm gonna do it I'm doing it Eh Hmm Maybe Un momento Es que I'm gonna do it I'm doing it Pero ¿cómo lo hago? Ah Esto es un puto puzzle No Vamos a ver Vale, esto va aquí Eh, que lo arreglo rápido, eh Calma Calma Estaba aquí Estaba aquí Vale, soy buenísimo A la primera Lo tenemos, gente I did it I did it Eh, lográs bloqueado The cows Look That's me Mommy told me I have to smile Even when I'm sad Pero bueno Voy a impresionar Todo ¿What? She said bang bang To her mommy And daddy Then her parents died And she was so sad Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? It smells like cigarettes Yeah, that's my mommy She also likes to drink juice a lot Well, are you ready to complete your first mission? Yes, I am I'm gonna get that price Es super cute, eh La cabrona Pero esturbia ¿What? ¿Rabits again? ¿When will daddy learn I like them alive? Ah ¿Le puedo chavar purpurina? ¿What? Cierra eso Porque me estoy volviendo loco Puto gran Momento, eh Esto huele de pena Mi padre es muerto Ah, el puedo chavar purpurina Espera Esto que es felicidad para la sopa Eh, aquí hay algo Papá me saludó y todo Pobrecita Lo que tiene que vivir está en casa Ah, pero no No puedo interactuar con la madre ¡Cállate ya! Decirle Fíjate que lo de lanzar purpurina Siempre es un objetivo del juego Sí Decirle a mamá que te vas Se lo decimos o no O sea Que le follen y nos vamos O le decimos Oye, mami Me voy La Ah, sí La más, sí La más, sí La que nos vamos Se le suda tres cojones A la puta madre Lo que le pasa a su hija Vale, por aquí nada Hay un puto cuervo ahí Un zorro, mi amigo No te sientes nunca de un zorro Son unos criminales Eres una guarra Me voy a tirar purpurina Aquí es donde suele dormir papá Pero que clase de familia Destructurada es esta Me está dando pena y todo Ah, tengo que tirar purpurina Al coche Hostias Para que vuelvas Voy a tirar purpurina Al coche Espera Es como su mundo de fantasía Este cuando tira la purpurina Es lo que le gustaría a ella O sea Decisiones a la hora de tu viaje No hay ni bien ni mal No hay ni bien ni mal Solo consecuencias Ok, ok Solo consecuencias Cuando te vayas a la игра La felicidad es la muerte La felicidad eterna es la muerte La felicidad eterna es la muerte ¿Y el cuervo muerto ese? ¿Y el cuervo muerto este? Pajarito con sueñito dice Pajarito con sueñito dice Bueno, ha empezado bien ¿Cuánto dura el juego? Tres horas y media Más o menos Creo Por lo que vi en Google Una internet interactiva Por Isaac Martinson Y Natalia No sé quién Hostias ¿What? Se ha encendido el asistente de Google Pero bueno ¿Qué locura es esta? ¿Qué cojones? Pero que somos ellos Somos Chucky ¿Qué está pasando? Hostia, un momento Molesta mucho lo del Donation Goal Lo quito, ¿vale? Hostia Hostia Hostias Se viene Hostia ¿Qué quieres hacer con el perrito? Jugar con él o liberarlo Eh Recordad que hay consecuencias ¿Qué quieres hacer? Liberarlo A ver Hay mucha diferencia de opiniones Si juegas Se te encariña Libera al demonio Vamos a liberarlo Voy a liberarlo Tiene sentido lo que dice Tiene sentido lo que dice Hey, coleguita Vale, tenemos un coleguita Esto me da Me da un poco de miedo Ay, me piso a la mierda Ay, me piso a la mierda ¿Qué haces, niña? Pero aquí Se lo va a comer No me piso a la mierda No me puso Adi Veamos 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 El signo no funciona. ¿Ves a todas las huesas que llenando? Es una buena observación, Miss Fortune. Gracias. Bien, Miss Fortune. En el otro lado de este lago, serás un paso más cerca al premio de la felicidad eterno. Y la fiesta, ¿cierto? Ah, sí. Eso también. Adiós. Vamos, entonces. ¡Vamos, papi! Papi, ¿qué haces? ¿Habéis encontrado un tránsito? Parece que encontré el secreto de la lagoa. ¿La lagoa tiene un secreto? Sí. Vamos a ver. ¿Qué? Oh, mira. Un tránsito de fortuna y un cookie de hueso. Una para mí y una para papi. ¿No es perfecto? Ahora se come ella la del perro. Sí, pero solo puedes tomar una. Un cookie para ti o un tránsito para el perro. ¡Ey! Un momento. ¿Una galletita para ti o un dulce para el perro? ¿Cogemos la galleta de la fortuna o le damos la galleta para perro? No, espérate. ¡Eh! ¡Tengo que escoger una! Para mí. Todo el mundo la dé. Sois unos asquerosos de mierda, loco. Voy a tomar el tránsito de hueso y usarlo para hacer que el perro me quiera. Cojo esto para que el perro me quiera. Aquí vas papi. Nunca sabes cuándo es tu último tránsito. Hostia, ahora es atragante y se muere. Logro desbloqueado. ¡Ah! ¿Qué le pasa? Mr. Boyce. ¿Por qué me deja todo? Yo todavía estoy aquí. Sí, eso es verdad. Gracias. ¿Sabes? Una vez en esta lucha, me quedé en un plástico. Recuerdo dormir y despertándome en el hospital. ¡Eso es increíble! Sí, casi me maté. Está atrapada en una bolsa de plástico y casi muere. O sea, no se le quedó atrapada nada. Eso habrá sido el padre que la había intentado matar. Hasta luego, sarcasmo, tío. No se te queda la casa atrapada en una bolsa. Sí. Sí, sí, sí. Ah, eso es conveniente. ¿Habéis pensado sobre cómo romper la noticia a George? ¿En el papi? Sí. Quiero decir, si quieres. ¿Le vas a contar a George lo del accidente del perrito? ¿Se lo contamos? Bueno, es que no sabemos ni qué cojones es George. Es el de la fiesta. ¿Pero qué fiesta? ¿Creen por culo o qué? Nada, pues quieren por culo. No. No quiero entrar en problemas. Y realmente quiero bailar en la fiesta. Bien, entonces. No, no, no. No, no, no. Y viceversa. ¿Estamos ahí todavía? Solo un poco más adelante. Ah, ok. Me está caminando sola. Yo no estoy haciendo nada ahora. Hostias. Ah, un pez. ¿Qué hacemos con el pez? ¿Lo soltamos o no lo llevamos? Nos llevamos esa puta mierda. Pero gente, ¿por qué elegís soltarlo? Aquí ya, aquí, espérate. Aquí ya veo demasiadas cosas igual. Aquí veo mucha A y mucha D. A ver. No, espérate un momento. El perro me lo llevé. Así que este no me lo voy a llevar. No, espérate. Es que igual... Me lo quiero llevar, en verdad, eh. Creo que me lo voy a llevar, tío. A ver qué pasa. Que lo matas. Oye, me da igual, es un puto pez. Me lo voy a llevar, me lo voy a llevar. No, espérate. No, espérate. No, espérate. Mi nombre es Rodrigo. Se necesita un lugar nuevo para estar. Me pregunto si Rodrigo has escuchado sobre sushi. Es como Rodrigo, pero en pequeños pies. Y aquí estamos, la casa de George. Estoy un poco nerviosa de introducirme a mí mismo. Lo harás bien, solo no menciones nada sobre el perrito. Sí, ok, lo haré. Capaz que es un puto pederasta. Hay un pez muerto. ¿Llamamos a la puerta o usamos el timbre? ¿Qué hacemos? ¿Golpeamos la puerta o usamos el timbre? Como gente civilizada. ¿Requiere mucho combo para jugar esto? No, dudo. Vale. ¿Pero qué fiesta, hija, si no hay nadie? Eh, aquí me salió como una cosa para mirar. Un momento, eh. Ah, pues no, no hay nada. Un hombre que flota. Eh, me vas a perdonar, pero George tiene una pinta de abusón de niños. De que se los lleva con carabelitos y los mete en un sótano. Hay un cuervo en la foto, ¿lo veis? Por favor que no me violen. Hostia. Excuse me, are you George? I don't know anything about any puppy, but I was promised a party. Oh no, wait. It looks like he hung himself. Hung himself? Like a piñata? Should I hit him like a piñata? No, mis fortune. Por favor, dame la opción de darle golpes. But he's wearing a pair of sweet boots. He can't be dead. Pues sí, van a estar muertos, eh. Hey, Miss Fortune, I think this party's over. Let's leave. I'll meet you in the back. George, you know, now that you're dead, your puppy's gone. I like the puppy. Bye. Bye. Que zorra eres. Shadam. Happiness to George the piñata. Jajaja. Jajaja. Ok, I'm here now. Let's go into the woods and get that eternal happiness. Yes. Vamos a buscar la puta felicidad eterna. George la piñata, tócate la polla. Oh, I love the woods with the trees and the birds and the animals. Dangerous animals, Miss Fortune. You might run into a fox. A fox? Like Benjamin? Yes, but all foxes are evil. So keep your eyes open. Oh, alright. Me encanta como corre, super retrasada. Que es eso? Oh, what's this? Idol? Todo empieza con el canto de un grajo, logro desbloqueado. Idol numero uno. Todo empieza con el canto de un grajo. Oh, alright. Todo empieza con el canto de un grajo. Oh, alright. Hmm, interesting. Hey, what do you have there? Nothing. ¿Puedes inspeccionar la casa para algo que te hubiera descojonado? Eh, no me daba opción de nada más. Buah, seguramente me he dejado cosas. Stay back, Miss Fortune. Hostias. What is it? A wild, dangerous fox. Wait. I recognize that black tail. It's Benjamin. It doesn't matter. Attack it before it kills you. Nah. I don't think Benjamin will kill me. Hello. Is your name Benjamin? Do you want to play with me? Oh no, don't go. Oh. What a relief. We are safe now. Let's keep playing my game. Okay. There's a magical cave nearby. You need to find it. A magical cave? Okay. What is this? What is this? What is this? It looks like Benjamin likes to paint. That's pretty cool. I like that in a fox. Focus, Miss Fortune. We need to keep going. Ah, okay. Focus, focus. Hay que carrear la partida. Eh? ¿Qué haces? Pero no invoques al diablo. No. Y se ríe la... Se ríe la psicópata de mierda. Ostias. Una cinta de policía. Un cadáver en tiza. Se viene. Oh, is this the magical cave? It doesn't look bad, magical. Just wait until you go inside. Oh, I like the sound of that. Oh, I have a question. What does this sign mean? Oh, I don't know. Brillitos. Ah, cool. No. Whenever you're ready. Ostia. ¿Entramos o nos quedamos en el bosque? Entramos, no? Entramos, no me jodas. Del tigre, del tirón, del tirón. Entramos. Oh, I can't wait to see the magical side. Se ha cagado para delante, para delante, eh? Entramos, eh? No me jodas. This cave is huge. Echo. Well, let's explore the cave. Okay. 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 I'm just joking. There was no echo. It was me. You're a real comedian, Miss Fortune. Thank you. Es super adorable, tío. Te van a dar un besito. Pero está muy loca, eh? Cojones? What? Did I make something? I'm not sure. Eso ha sido un hamster en un coche eléctrico? What's this? The hamster party? A magical hamster party. I know you love parties. Do I? Can we go inside? I don't know. Let's go find out. Hay un hamster borracho ahí. What? Hamster fight. Are you going to do something about it? Tenemos la pelea o que se maten? Que se maten, loco. Ya quiero verlo. No. Que le rage el pecho. I don't want to get involved in their drama. No te crees. Ay. Que acaba de pasar? No te crees. Que es esto? El puto Hamster Chulli tu? Caramelo cementa? So I can keep my breath fresh I'm a little lady, you know ¿No me lo puedo llevar? No me lo puedo llevar ¡Que se está comiendo las pastillas! ¡Wow! I'm feeling really nice Por favor Lo del hamster me ha matado, tío Lo del hamster me ha matado Es que yo dije, bueno, va Saldrá corriendo, pero no, se lo lleva adentro Y lo mató Ha sido buenísimo Esta está colocadísima, eh Menudo viaja se está pegando O sea, comparte un poco de eso, eh, mi fuerte Más vomito Wow, that wasn't, I'm into refreshment at all Are you alright, Miss Fortune? I'm okay Es que ¿Cómo vas a entrar ahí? Life, nude, hamster Yo quiero entrar ahí Yo quiero entrar Yo quería entrar ahí, loco Demasiada donabilidad Yo quería entrar ahí, tío Había estado gracioso ¿Qué es eso? Check that lady out I think she's in trouble Oh no I think I recognize her She's the owner of the club back there Really? Yes Looks like she was robbed Oh, I bet It was that hamster With the black man Yes You're right ¿Hay que ayudarla? Excuse me I think I have your purse Pero si en el bolsa había droga No, es que viajesito Ey, me la va a entrar, bip Toma Life, nude, hamster, bip Ahora sí Se viene lo bueno Your reward for returning the bag The VIP ticket for the club I get to play inside the club Oh, sí Yes, and one step closer to the eternal happiness That's how we're going from A ver, por aquí Hay un botón rojo Ah, pero no me deja actuar con él Hay que ir al club Let's go Quiero los nudes Excuse me I'm a very VIP Here's my ticket Este es Fran Bow No, no sé lo que es Finally A real party Ah, pero yo quería ver como entraba Ah, pero nada Los hamsters son más grandes que yo Is this the VIP floor? Yes, you could say that Am I allowed to dance? Of course you are Mete tu un bailecito ahí Mi fortuna You need to find the white rabbit A white rabbit? Why? It will lead you closer to the eternal happiness Okay, I'll find it Si me quedo quieto se mete un bailecito Ah, you're cute So cute Is that strawberry juice? Mmm, yummy Cuidado con que te cierran el canal No creo Joder Excuse me Can you let me troll? Hmm, okay Oh no, Stoney ¿Qué estás haciendo? This is not the time ¿Qué está pasando? It looks like this hamster Challenge Stoney To a dance battle What? No We don't have time for this I'm sorry But it's on Rock and roll, Stoney ¿Cómo es que un duelo de baile entre la piedra y el hamster? ¿Qué es esto? Pulsa la tecla correcta y sigue el ritmo No te creo Ya, dale Es esta mierda, tío Sí, buenísimo Esto me recuerda Había un juego que era exactamente igual a esto, ¿no? Cute Perfect Hostia, se complica esto, ¿eh? Slow Great Get on fire Oye Great Sweet moves Shake that booty Down Super I love you Kill Bad move Perfect Sweet Great No es fácil, ¿eh? Cuando vienen varios Es difícil Sweet moves Shake that booty Down Super I love you Cute Perfect Sweet Great You're on fire Great Sweet moves Shake that booty Down Super I love you Cute Perfect Sweet Great You're on fire Uuuuuy I'm so proud of you I'm so proud of you I'm so proud of you But we really need to get going The eternal happiness Is still on there Don't you want it? Oh, yes I really want it Let's go Me a coño Oscar la felicidad Oh, so cute Is that sugar? Is that way The red Is that sugar? Yes Sure Why not Look, the white rabbit Follow it Yes 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 This game No deja de sorprenderme Tío It's impresionante Oh, we're on the other side of the screen Listen I know it must be hard not knowing much about our little lady's future Will Miss Fortune rarely die? If so, how will she die? And when will the evil fox kill her? Will she find the eternal happiness? I personally hope she does Act normal She's coming Hostia tío, puto juego La cuarta pared Seguro que los juegos que rompen la cuarta pared me dejan con el culo roto Oh, Miss Fortune, you made it Congratulations Thank you Where are we? We're one step closer to the grand prize of eternal happiness Great, because I'm not allowed to be outside the slate, you know Don't worry, it's not far from here Great Falta poco Este cartel Look, I'm missing kid Bueno, un niño no es I don't like this Maybe I should go back home Bye ¿Qué haces? No te vayas No, no, Miss Fortune I can protect you ¿En serio? Yes All right, then Hey El tipo lleva una máscara en el coche ¿Lo habéis visto? Hello What? ¿Qué? Sí, sí, era la niña del bóster Era un puto fantasma Llevan máscaras La gente lleva máscara Fijaos, eh Mira, mira, mira Fantasma ¡Muy bien! Maybe we could find time To White Don't play with my Let's focus on finding All right Calla, 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 calla Fantasma Maybe we could find White Callate ¡Muy bien! ¡Muy bien! Let's focus on All right Señora Buah, se me ha ido Ah, no, aquí está ¿Puedo hablar con ella? Ah, no puedo, tío El puto zorro Benjamin, from the hoods in the woods You know, if you ever want to hang out or something I'm available Don't engage with that wild fox I told you, foxes are dangerous Let me handle this Benji, are you a guay? Me desconcierta, me desconcierta, tío ¿Sabéis a qué me recuerda lo de las máscaras? A Little Nightmares ¿Qué ponen los carteles? Hide your shield Hide your children Esconde tus hijos Hide your shield Esconde tus hijos, dicen Ah, esto es Benji Esto es absolutamente la mejor arte que he visto Es tan personal No, no, no sabía que Benjamin era tan creativo ¿Creativo? Eso parece que un niño que ha grabado ¿Qué te dijiste? Oh, no lo dije así Huh Hey, ¿no deberíamos estar enfocándonos en encontrar el premio? Estoy enfocándonos ¿Estamos enfocándonos en el parque? ¿Vamos al parque? Sí Ok Las máscaras son muy turbias ¿Por qué mueren los pájaros? ¿Por qué mueren los pájaros? ¿Por qué mueren los pájaros? ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué pasa, Dani? Mata-inte-faglarna No har de comer a los pájaros ¿Qué idioma es ese? ¿Será un idioma inventado? ¿O será sueco o algo de eso? Hay mucha poesía dulce A la mesa La muerte está vivo Y está matando de ti ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Mata-fortuna ¿Tienes realmente necesitas leer esos poemas? ¿Poemas? Ey, leemos los poemas ¿Sí, no? ¿Los leemos o no? ¿Sí, no? Para adelante Ya, listen to this one Balls hanging too low No signature ¿De dónde están hanging from? Oh, look A drawing of a cat ¿Vale, Miss Fortune? Let's go All right Look at the seagull It looks like Kevin's dad Ay, le podemos dar el pez Ay, le podemos dar el pez Le podemos dar el pez Le damos el pez O no lo quedamos No se lo des Podemos quedárnoslo O dárselo Está triste Yo creo que tiene hambre, tío ¿Le damos el puto pez? ¿Le damos a Rodrigo? F. Rodrigo Que siga triste No, yo sé Se lo voy a dar, tío Se lo voy a dar Se lo voy a dar, se lo voy a dar I hope this fish brings you as much joy and love as it did to me That was a very kind of you Thank you What? Oh no Rodrigo is dead now Of course Seagulls love eating fish Why didn't you say something? Well, now you know Isn't it fun to learn? I guess so Quédatelo Quédate a Rodrigo I'll bury him later Lo enterraré luego, dice Puta enferma Psicópata de mierda Would you like to ride The royal halls El pez consiguió la felicidad eterna Montamos en el caballito Si no Venga, vamos a montar en el caballito, chavales A ver qué pasa Royal horse you say? I'm a little princess, you know Why not? Exactamente Look at me I'm on the horse Ay, horsey Stop it Oh Hostias Eres un poco torpe, eh Un poquito nada más Oh That was unfortunate Are you all right? I'm okay Are you worried because I'm such a little lady? Of course You are really tiny and you could break I broke my arm once So, you know what I mean? Ese soy yo, un solo cue Cuando mi supo me abandona Hostia, tú Es la gaviota, eh, Minento Ah, un pato, un pato ahora Se está jugando un porro ¿Lucito, usos de baile? ¿Bailamos nosotros o que va a ir el pato? ¿Nos lo marcamos o qué? ¿O que se lo marca el pato? Va, que va a ir el pato, tío El pato tendrá más gracia, seguro I leave it to the pros Oh, cute Oh, oh, oh Revienta a la puta cara Dispárate, por favor Apuñáralo como el hámster Loco Pero revientas, hijo de puta Eso ha sido normal Eso ha sido normal Hasta le pegan en casa Puto pato, me cago con tu cara, eh Montamos en el tío vivo Ah, why not, tío Yo creo que todas estas cosas podemos hacerlas perfectamente Otra muñeca voodoo Y se ríe Eh, otra muñeca voodoo La segunda ya, eh Logra es bloqueado Idol número 2 Cuando los árboles están des... Bueno, que lo lee Un rima de inglés en español, no, evidentemente ¿Qué estás hablando, Misfortune? Nada Me da miedo a la señora Es verdad Tiene la forma como el del cartel Es verdad El muñeco voodoo ese Tiene forma de esta mierda que hay aquí De lo que deberíamos esconder a los niños Ah, I can almost feel the eternal happiness Good The last challenge awaits at the pet cemetery A pet cemetery? A pet cemetery? That sounds like the best place to end the game Exactamente, my thoughts I'm glad you feel the same way Este que tolodo Se parece a mi vida So, I was thinking while we're walking Mind if I ask you a couple of questions? Sure I'm pretty good at answering questions Great Just answer as honestly as you can All right First question First question Have you ever stolen anything? Espera un momento, espera un momento ¿Hemos robado algo alguna vez? Yo creo que sí No, mentira Sí, no No me acuerdo El pez Pero el pez no lo robamos O sea, no era de nadie El perro ¿Robamos el perro? Ah, claro El perro no era nuestro Es verdad Yo contesto pensando dentro de lo que hicimos nosotros Pero bueno Ella contesta O sea, no sé si tiene que ver ¿Sabes? La respuesta Sobre lo que hayamos hecho en la partida Así que Yo contesto que sí Porque es verdad El perro no nos lo llevamos Eres feliz Gente, contestad vosotros con el corazón Vosotros sois felices Porque yo no Yo no La niña tampoco Bueno, la niña en verdad sí En su mundo sí Te sientes una persona querida Ella se siente querida, no, no Porque la madre la ignora El padre le pega ¿Qué va, tío? Todos ponéis D No hay nadie que ponga A En su mundo se siente querida No, pero ella siempre dice Que quiere felicidad para su mami Que está triste Y que siempre hay peleas en casa O sea, ella lo dice también Al principio del juego Hostia, hay un niño más perdido Ah, a estos dos los vimos La primera le vimos Al principio Bueno, hace rato Y al otro también le vimos, ¿no? En la casa Bueno, no sé si es ese realmente Al que vimos No era ese Era el niño del cuadro, sí Es verdad Vengo a reírme, no a llorar No, no a llorar Ready to find the prize of eternal happiness Yes, ¿dónde está? ¿Dónde está? I have hidden it In one of the graves I have to dig in a grave Which one? I'll give you a hint It's where the goldfish is buried The goldfish All right Must I dig with my tiny hands? Yikes forever No, use the shovel What shovel? This shovel Voy a desenterrar al diablo Verás Un momento Ha dicho que está al lado del pez Cavar aquí No, no Esa no es No leí que ponía Lulu que estranguló a un hombre O algo así Momento, espérate ¿Está enterrado al lado del pez? ¿O está enterrado donde el pez? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué cojones fue lo que nos dijo? Hay que enterrar a Rodrigo Entrar más a Rodrigo, va Voy a enterrar a Rodrigo, eh Ni os pregunto Me asuda Voy a enterrarlo Abre todas Ahora leo a las tumbas Ahora leo a las tumbas Pues nada, Rodrigo Logro es bloqueado Señor Burbujas, este es Este es Este es Pero esta es la tumba, tú Aquí es donde se enterró, creo Pero, espérate Dijo al lado del pez, ¿no? Es al lado Yo creo que es aquí Pero espérate Voy a leerlas todas A ver qué pone Stephanie Quinn Confesión es de un gato Cabalas todas Pero es que yo no sé ¿Qué pasa si me equivoco? Es lo que no sé Es que yo no sé Si me equivoco ¿Qué pasa, sabes? ¿Pruebo o qué? Voy a probarlo, tío Ah, no ha pasado nada, loco Venga, vamos a abrirlas todas Ah, no hay prensa No hay prensa Este que ponía Algo de Lulu ¿Este cuál era? El primer carlino Que estranguló a un hombre Un perro estranguló a un hombre Rodeada de sus seres queridos Tú, ¿cómo puedes morir Rodeada de tus seres queridos? ¿Has quemado tú la casa o qué? Voy a abrir esta Voy a abrilas todas Vale, pues espérate Voy a abrir esta Ah, no me deja Estaba al lado del pez Ah, bueno, claro Si consideramos esto Como el pez Pues sí Felicidad eterna Te he robado la felicidad eterna ¿Qué? Sí, dice I stole your eternal happiness Sign Benjamin El puto zorro nos ha robado What? Aquí hay zorra encerrado Es una trampa Eh, 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 eh No me ha dejado tirar purpurina ¿Qué es? Benjamin ¿Te has robado mi eterno happiness? No es cool Oh Vamos, Benjamin Dime mi happiness Rodele a él No podemos dejar que el pez Seguire de nuevo Él Lleguó tu prezo Benjamin Me realmente Desapóinó Me Espérate Espérate Llegó desbloqueado Un desbloqueado Un desbloqueado En la oscuridad En la oscuridad Por lo que Se han perdido Por lo que Están en dolor Joder, que turbio Me cago en mi puta madre Ah ¿Tienes algo Misfortuna? No, estás imaginando cosas ¿Qué? ¿Qué haremos con el zorro, tú? ¿Lo mataremos? ¿Qué es esto? Ey, ponía puerta Como para entrar Oh, espérate esta estona Es diferente De las estonas regulares Te estoy diciendo Creo que estás correcta ¿Qué? El juego de la muerte Es lo que Viene Las sombras De la beyond Huh ¿Qué significa esto? Eso parece Nonsensos Para mí, Misfortuna Ah, ¿verdad? Quizás hay Algunas más Nonsensos En la oscuridad ¿Aún no entiendes nada? No, pero Lo entenderé luego Seguro Oh, esta pieza Está cerrada I'll take it for me Maybe it works Somewhere else Eh, me he llevado Un trozo There's nothing here Nothing at all I'll put it back No, no lo pongas Llévatelo Espera, llévatelo No me cuenten nada, gente Que vosotros lo sabréis Porque os habéis pasado el juego Pero yo no Yo quiero descubrirlo No, no lo pongas Ah-ha There That hole Looks very much Like where the fox Would hide the prize You mean I should go down there Yes Don't worry Nothing bad will happen Nothing bad at all Okay You sound very sure I'll trust you Más pa' bajo I wonder why Benjamin Will steal my prize Maybe he's not happy himself But I need that happiness myself And for mommy Hello Anybody down there Ay Eres tonta, niña ¿Qué coño? Oh That was a pretty big fall Hello Mr. Voice Are you there Ya no escucho Mr. Voces Sweet I found a needle in a haystack Una aguja o un pajar Oh, damn I dropped it Oh Repelente Repelente De zorros Repelente De zorros ¿Fox Repelente? I can't deny The bottle Sweet style I'll take it What? It looks like There's somebody Alguien 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 Aquí se vienen las respuestas ¿No? Porque yo estoy todavía Oh, aquí estoy ¿Qué estás haciendo? ¿Benjamin? Usar el repelente Para zorros ¿Sí o no? A ver un momento Tío Es que ¿Qué pensáis? ¿Que el zorro es bueno O que el zorro es malo? Votamos que no Necesitas respuestas No lo voy a usar Yo creo que el zorro es bueno Tío ¡Benjamin! ¡Y va! ¡Hijo de puta! ¡Mátalo! ¿Qué hijo de puta ¿Qué hijo de puta ¿Qué? 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 ¿Qué ha sucedido? El peligro Fox Atacó a ti ¿Benjamin Atacó a ti? ¿Entonces Él realmente es un malo Fox ¿Ves? Te dije Que ese fox es malo Sí Quizás Debería escucharte Debería escucharte A ver A ver A ver A ver A ver Puedo encontrar donde vive. Sí, dame un minuto para descubrir esto y te vuelvo a volver. Ok, solo quedaré. No ganamos, pero lo pasamos genial. Podría ser un bus stop cerca. Ah, ok. Bueno, claro, también hay que tener en cuenta que el puto señor Bosses ha sacado una pala del puto inframundo. O sea, ese tío no es bueno. Tiene algo turbio. Hola, ¿cómo llegué al centro de la ciudad? Te llevé aquí. Pero, ¿cómo? Estás solo una voz en mi cabeza. ¿Solo una voz? No, puedo hacer más que eso, ¿sabes? Prove. No necesito demostrar nada a ti. Si, quiero verlo. Si, quiero verlo. Otra vez. Otra vez. ¿Qué? 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 Lo siento. Lo siento. Tengo un problema. Oh. Vamos a seguir adelante. Sí, el señor Bosses no es bueno, tío. Ese tío no es bueno. Hola. Te ves familiar. ¿Qué? Mi... Espera un minuto. ¿Es eso Daniela Bambini? ¿Sabes a este niño? Sí. De la escuela. Ella le dijo a nuestro profesor para encargar el almuerzo en su bebé. Ella es muy italiana, ¿sabes? Probablemente se salió de casa. Ella se saldrá. ¿Pero por qué? ¿Por qué se empeña a ocultar la realidad? Sí. El señor Bosses. Aparte de que porque es malo, claro, pero... ¿Por qué? Ah, esas personas en la foto parecen muy felices bebiendo sus bebidas. Los zumitos. Buen juego para un romple. Mami me trae aquí todo el tiempo. Es realmente aburrido. A veces me envía a comprar cigarras mientras me hackea a los extranjeros por el piso. ¿Qué? ¿Es así? Sí. Ese hombre ha sacado su boleto. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué hacer con la cartera? ¿Robarla o devolverla? Gente. La... ¿La robamos? ¿La devolvemos? ¿Para el autobús? No seas malo. A ver, yo no soy una niña mala, realmente, eh. Yo soy una niña buena. Soy una niña buena. Yo la voy a devolver. Espera, señor. Me traje tu boleto. ¿Qué? ¿Qué me ha dado? Una vez mami me llevó aquí y me olvidó. No. 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 Eh, buen parecer. Hazme ver. ¿Es llenar? Ey. Gente, ¿Uno, do pack o tres? ¿Hab varies por los tres? Voy. Hay que raspar los tres. Ojo. Mierda. Me había hallo. Se va a ganar. Ope, en la siguiente video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El hombre de la cartera se le desapareció a su hijo. ¿What? Ah, mira, pulsalo gratis. ¿Qué es el puto diablo, niño? Que tiene milenios. ¿Que linda? Voy a seguir leyendo por aquí, a ver. La calle polla. ¿Pero qué? ¿Qué? No lo sé, ¿sabes? ¿En serio? Bien ¿Pero qué? ¿Es un poco así? Sí La usa para ocultar su sonrisa como sus lágrimas Eh, la conductora no lleva máscara La chófer no llevaba máscara, eh, la del autobús Mírate el cárcel Libre de culpa, libre de no sé qué, las máscaras esas ¡Oh! ¡Eso es tan hermoso! ¡Ostras! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Por Dios, chaval! No lleva máscara, la del autobús No lleva máscara la del autobús No, por favor, no hagas eso Que me banean el canal Bueno, tengo una idea ¿Qué si usamos... ...diversión? Hmm... ¿Qué significa... ...diversión? Bueno... ¡Mira al cajero! ¡Mira a otro lugar! ¿Sabes? ¡Mira a otro lugar! ¡Mira a otro lugar! Ok, déjame pensar lo que puedo hacer No enseñes los pechos, Miss Fortune, por favor, que me banean ¡Ah! ¡Un wolf! ¿Puedes ver el wolf? ¡Es muy hermoso! ¡Es muy hermoso! Solo espera y ver, Miss Fortune Espera y ver Ok, esperaré y luego ver ¿Dónde está Kiri? ¿Quién es Kiri? Huh... ¿Saben sobre los niños perdidos aquí? Huh... ¿Saben sobre los... ¿Qué cantidad de niños perdidos, tío? ¿Alguna tíquetes a la zona? Eww, lluco... No tíquetes... ... solo lluco... ... solo basura Ok... ¿Esto es romperable? Como... Como... ...con una roca o algo... Como... Como una pierna Hmm... Creo que me llegué con una idea No seas vándala A ver, entramos ¿Rompiendo el cristal? ¿O contando una mentira? Si rompemos la ventana Igual perdemos a piedra, eh A piedrita ¿Rompemos el cristal? ¿O contamos una mentira? ¿Rompemos el cristal o qué? Me da penilla por la piedrilla Hostia, pues es mucha A y mucha D, tío Yo no quiero ser una vándalo No, voy a contar una mentirilla, tío Una mentirijilla Los pechos No, es... Esa es la única manera de entrar Me confia Ok... ¡Vamos! Aquí no hay nada más, ¿no? El cartel ese que ya lo leí una vez Hola... Perdóname... Hay una de las bebidas que se pierda en el bus Yo le vi... Tal vez viste ir a verlo Ja... Gracias Que linda eso. Es muy cute. La cabrona. La cabrona. ¿Por qué? ¿Vas a decir que Benjamin Scalpin es un wolf? Sí. Recuerda. Él sabe dónde vive el fox. Bien. Mira, la cabrona en la boca. ¿Qué? ¿Qué dijiste a mí? ¡Déjate a la cabrona! Oh, Miss Fortune. Cuidado esa boca. No me importa. Esta cabrona es un hombre. Necesitamos volver a tu felicidad. Como pronto posible. La guacamaya, ¿no? Como se ha puesto de mamada. Mírala. Mamadísima. Ah, no. Es un loro, perdón. La guacamaya. Loro num num. Omnívoro. Muy común de todo el mundo. Este tipo de loro se puede encontrar por todo el mundo. Hablan mucho pero dicen poco. Suelen trabajar por los piratas humanos. Para los piratas humanos, puesto que son unos ladrones natos. Fundadores del Frente de Liberación. Se dice... ...que no hablan mucho. Normalmente trabajan fundadores de Bellas. Te han leído yo, cállate. ¿Eh? Tienes la guacamaya, mamadísima. Pobrerías y cafeterías. Menuda cliché. Aunque parecen tremendamente inteligentes. Llevan un estilo de vida egoísta que los impulsa a recuperar información innecesaria. Viven de la tensión. Una tensión, joder. Vamos, de manual. ¿Ese pájaro me ofende? ¿Ese pájaro me ofende? No sabe lo que está haciendo. Ok. ¡Ah! ¡Claro! ¡Está haciendo una peineta! Me da todo igualus. Me da todo igualus. Me da todo igualus. Nada me importius. Me da todo igualus. Me da todo igualus. Estos pájaros se multiplican a un ritmo muy elevado y con diferentes parejas. Lo cual produce una descendencia disfuncional. No les importa nada. Siempre y cuando estén distraídos. Con algún entretenimiento chorra. ¡Ey! ¿Robamos semillas? ¿Robamos o qué? ¿Sí o no? Venga, robamos Vale, ¿no se puede alimentar los pájaros? ¡Hostia! ¡Ber, ven a comer tu comida! ¡Te amo! Le tira la semilla a la cabeza ¡Berda, Berda! ¡Venga, Berda! ¡Ete tu comida, Berda, Berda! ¿Es tu nombre, Berda? ¡Berda! ¡Aquí vas! ¿Roberto y Mary? ¿Estás en la comida? ¿Te gusta? ¡Vaya zorra! ¡Logro desbloqueado! ¡Feeder! ¡Soy un puto feeder! ¡Me cago en Dios! Vale, entrada Aves, souvenir, flamencos Oso polar, lobo Mangosta Mangosta, ¿no? Es el 7 No, mentira Mangosta, mousse, ¿sabes? Esto es alce Oso pardo Restaurante Cabras Bar, ¿qué es? Establo Vale, aquí era el lobo, ¿no? Ahí, ¿sabes? Pero el lobo ¡Bien trabajo! ¡Vamos, rápida ahora! ¿Sabes? Me siento realmente anotada Como un lobo ¿Qué está pasando a mí? ¡Suelvo hormonas! ¡Waking up inside! ¿Qué? ¿Hormonas? No ¡Hormonas! Ah, ok ¿Qué es eso? Tu cuerpo está preparando para crear vida dentro de ti Tienes muchos nuevos sentimientos que son completamente normales Ah, ok Y te sangrarás por 3 a 5 días ¡Ew, sí, para siempre! También te sufrirás cada mes por muchos, muchos años Y la sociedad te da como una basura ¿Estás de verdad? Sí, estoy Creo que necesito un grito de emergencia ¡Ah, mucho mejor! Vaya choque de realidad aquí, eh Bueno, llévame donde los putos lobos ¿Cómo voy? Muy cierto, sí No puedo Es que no me dejaba ir por la fuente Ah, sí, sí me deja Sí, sí me deja Sí, sí me deja Esos son los deseos de la gente ¿Puedes pagar por los deseos? Las personas hoy en día creen que pueden comprar todo con dinero I wish I could throw a coin And ask for my happiness back Also that Benjamin transform into a good foxy Because I would totally go out on a date with him If he was good Are you done here, Miss Fortune? I wish I could write Japanese So I could send a cute postcard to my friend here But where does a ghost live? Stop lying, Miss Fortune Ghosts are not real You're just jealous because you don't have a ghost friend O sea, que raro, ¿no? Que una voz en tu cabeza te diga que los fantasmas no existen Ah, look at those sweet flashes They could be all my babies Don't get too attached to those toys Don't worry, I'm just looking This looks like the way to the wolf Yes, let's go then Let's go then ¿Cuánto quedará de juego? No quedará mucho, ¿no? Una hora o algo así Es que tengo hambre Pero me está flipando el juego un montón Oh my Parece que esta área está cerrada para el público Oh, damn it You will have to sneak past the janitor to get to the other side But don't let her see you Otherwise, she will lock you in and call your mommy Ah, don't worry I'm like a sweet little ninja I could hide behind those boxes, right? Great idea Hide behind a box until she turns her back to you Alright, I'm ready Let's do this Like a little ninja lady Well done, Miss Fortune Now, wait for her to turn her back to you and... And then kill her from behind? What? No Why? That's what the ninja said to me in the movies I've seen like all of them Don't tell mommy Well, this isn't a movie So just do as I say When she turns around You can jump out and keep moving Ah, alright then It just looks a lot cooler on TV I like the shadow ninja master She never saw me No celebrate just yet There's one more box you have to sneak past You better watch me when I make this one Y se vuelve a caer I made it Little ninja lady is the best Well done Hostia, me da una pena el oso polar Logro desbloqueado, ninja lady Me da una penita el oso polar, tío, míralo ahí, pobrecito Tío, que... Que rabia tengo a los zoológicos, en serio, eh We're getting pretty close Era un cuervo, sí, sí, era un cuervo Eh, aquí puedo poner la piedra, que me llevé antes Ojo, tú This one looks like the other one That didn't look like the other ones You see? Yes So you know Yes Oh, look, it's fit What? The path to Senersedi Senersedi Is twisted By the malevolent games from the Bayonne Because A path twisted to where? Don't pay any attention to these silly rocks Porque ya puede leer esto, esa escritura diabólica Here we are, and nobody saw us coming You really proved your ninja Si, haces también But I'm pretty sure I was the best at hiding back there Me llevo la piedra de nuevo? You're not a little lady like me You're just a boy Oh, you'll see I'm much, much more than that However, now you should go and meet the wolf Got it Meet the wolf Maybe padded And get Benjamin's address Like a ninja Espera que me cojo la piedra de nuevo Si, por si hay otra, si Me la llevo Lo cual es que Que hay otra cosa Lo que es que hay otra cosa Sí, por lo que es que hay otra cosa Si, no hay otra cosa Quería ver Aquí hay otra cosa Questa Hay otra cosa La cosa ¿Quién lo sabe? ¡Ah! ¡Estás bien! Deberíamos llamar a los policías a él No, no queremos involucrarse con la policía Ah, ok ¡Está cerrado! Necesito un teléfono ¡Sí, lo haces! ¡Mira! ¡Hay una nota! Debería decir dónde vive el fox Necesitamos la tomarla No puedo cerrarla de aquí Necesitamos encontrar una clave para abrir la caja ¿Pero este hijo de puta? ¿Por qué me quiere hacer entrar en la jaula de un puto lobo feroz? Señor bosses, me está usted timando, eh ¿Qué pasa, Casson? Casson ¿No? No sé a nadie que se llama Johnny ¿Quién es eso? Estoy hablando de Benjamin Es el fox hermoso Que acabó en mi felicidad No lo quiero más Quizás deberías parar de hablar con él Y encontrar un camino dentro de la caja, Miss Fortune Ah, bien Voy a volver, Wolf Y vamos a cerrar esto sobre Benjamin ¿Dónde vas? ¿Crees que podría haber un king ahí? No sé No sé Vamos a ver Quietamente Yo podía haber ido Yo podía haber ido Yo podía haber ido a todas las zonas del zoo En plan a donde estaba la... El pelícano O como se llame El restaurante El alce Podría haber ido a todas esas zonas Ahora He dicho que ya estabas listo Lo encontraré Lo encontraré Lo encontrarás Y verás Cuidado y aprender cómo encontrar un king ¿Hay un king dentro de la caja? No No hay un king dentro Pero, ¿sabes? Estas botas son para caminar Y eso es lo que haré Misfortune Focuse Ok, ok Habría estado bien, ¿sabes? Que te llevará a todas esas zonas Y diálogos y cosas Mmm... No hay nada Look, he encontrado un papel con algunos números en él Dejela Puede ser útil Ok 8, 9, 45 Oh, joder, pues están al revés Es tan tonta que lo pone al revés Reglas de seguridad para tratar con Lóferos Es dice Save the rules For handling the big bad wolf If the wolf runs at you Ready to attack Then You shall not have any regrets About your life Cause you will most probably die So if I don't have regrets The wolf will let me pet it? What? Mmm... Do I smell tea? Ponceee Eh, hay un... Hay otro aquí Oh, another doll Muñeca 4 Un logro desbloqueado Un regalo del más allá Un regalo del más allá ¿Qué es eso? Nada ¿Por qué se las oculta el señor bosses? Las muñecas ¿Por qué se las oculta? Hmm... Un secreto dentro No sé No sé Hostia puta Cómo... ¿Cómo puedo mirar el papel? 89-45 ¡Me falta un número! Me falta un número El 6, ¿por qué? No, no funciona O es desde el otro, es desde abajo Ya, ya veremos a ver qué es esto Ah, mira Ah, mira Tú, pero hay Hay una nota Entonces, 86 Como pones 6 ¿Sabes? Voy a poner lo normal, 89 Cuesta poco 5, 4, 6, 8 Vale Soy un puto genio A la primera Soy un puto hacker Un código, ¿verdad? 27, 5, 81 27, 5, 81 27, 5, 81 Gracias por apuntarlo Porque yo 27 Ahí lo puse Toma A la primera Cáete ya, coño Me encanta como dice thank you, tío Me lo pondría de puta alerta ¿Eh? ¿Me lo pongo de alerta? ¿De donación o de algo? Me lo pongo Me lo pongo Ahora no, mañana A la primera Uh, uh-huh Time to meet the wolf Y se te vaya Hostia Hostia Let me pet you I'm a nice person ¿Wolfy? Ah, damn it ¿Por qué se pira? ¿Por qué se pira? Oh, eso fue Inexpectable No para mí Los animales Normalmente Seguro de mí Eso es Muy malo Pero hey La nota está ahí Voy a tomar Estoy pensando Que yo soy un fantasma O sea, yo estoy muerto Realmente O sea Mi fortuna está muerta No, no, no Nada de spoiler Es que eso explicaría muchas cosas Se explicaría por qué tu madre te ignora Por qué el tipo de la cartera me ignora Por qué el lobo me ignora Claro Mi pregunta, respuesta y respuestas Algo Great Great And As usual Just be honest And you'll do fine First Question Have you ever Heard this Question before Has oído esta pregunta antes ¿Qué pregunta, tío? ¿Sí o no? Has oído esta pregunta antes Si no hay pre... La pregunta es la pre... La pregunta es una pregunta ¿Qué ponemos, tío? Voy a poner que sí No, 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 no Sí, no No, no, no Voy a poner que no ¿Le has mentido a un amigo? ¿Alguna vez le has mentido a un amigo? Pero claro ¿Cómo tengo que contestar? ¿Como si fuese ella o yo? La A todas horas en el colegio Lo acabas de hacer Hostia, me acabas de romper la cabeza Después de la escuela I also walk behind the trees And sneak home When she's not watching That's... So sad If you say so Now, for the last question ¿Has visto a alguien alguna vez? ¿Mir? ¿Has visto a alguien alguna vez? Sí, podemos morir al hamster Y al pez, es verdad Bueno, pues el abuelito Bueno, pues el abuelito Bueno, pues el abuelito No, pero al hombre que se suicidó No, pero no le vimos morir O sea, vimos su cuerpo muerto Pero no le vimos morir, ¿sabes? Wow, esto parece como el maldito lugar que hay que existir So scary Quiero que tuviera un ticket para correr, pero ¿En serio? Pero, hey ¿Qué es eso caer Justo en frente de ti? Por favor, no juegues con mis sentimientos No puede ser un ticket ¿Estás seguro? Parece que un ticket para mí No puede ser Ah, no, no, no La niña no puede estar muerta Porque le dijimos al de Al de la entrada del zoo La mentira aquella ¿Es eso el esqueletón? ¡Oh, crepe! Hmm What a ticket for real? Sweet and spooky Thank you Thank you You're welcome, Miss Fortune Now, let's go find a boat To the fox Remember? Mm-hmm A ghost Damn, that's creepy Miss Fortune Please, mind your language But I got scared It's totally understandable That's no excuse Okay It said Welcome to Fantasmagoria Thank you Thank you A creepy clown That's creepy Oh, balloons I love balloons Just so you know That I love balloons Okay, Miss Fortune Esa imagen y el thank you Buena, era un huevo, tío Hey, you From the other side Hey Miss Fortune Deserves to have a fun time So, try to make the right choices for her Alright Acaba de irse el globo volando Nos acaba de amenazar Mister Voces Nos acaba de amenazar I just have one ticket So I can just ride one ride I'm gonna look around first Alright Eww, you know Once I saw a documentary On TV About hot dogs And now I don't want to eat hot dogs Están buenísimos Los ojos Uff Sorry about that I was just trying to pull your leg If you do it one more time I'll just shoot my ice pipe And see nothing This looks like Benjamin But creepier And angrier Mamadísimo El Benjamin Tú ¿Nos subimos al carrusel? Espérate Hay más opciones, ¿no? Solo puedo subirme Una sola cosa Cabezas de calabaza No veo la resemblance ¿La qué? Nada Oh, ok Ah, el olor de fresco Me parece que es una llave Ah, sí Muy malo No nos ayudamos Sí, muy malo Se va a caer de ahí Se va a caer de ahí ¿Qué hace? Eso es realmente algo, Miss Fortune Sí, dime sobre eso Guarda eso, niña FBI Me echamos en el stream Tú, entramos en la casa del terror Bueno, a ver qué más hay Esta casa del terror Carrusel Ya está Eh, casa del terror Mejor, ¿no? Oh, sweet That hunter house Must be terrifying Sí, sí Casa del terror del terror Gente Hostia, es verdad Dijo que quería que me divirtiera Bueno, me puedo divertir Con el miedo también No, me siento tan bien Me, me, me va a matar el señor Ahí está Era horror Muy bien Bueno, bien Take a deep breath And you'll soon feel better Okay Ok Good, good Now, let's go find that boat That boat? Huh Okay, I'm okay Me cago en la puta El amigo japonés, el giro Oh, hay un montón de juegos aquí ¿Puedo jugar uno? Oh, por supuesto Tienes que jugar uno Antes de irnos en el barco Me encanta aquí, ¿no? A ver, tenemos la opción La masacre Golpea al zorro Ese es el globo que se soltó antes ¿Es para mí? Sí Ok, gracias Gracias ¿Qué? ¿Cuál es mi look? Oh, Miss Fortune, me siento desculpado por el balón Pobrecita, tío, es que le ocurre todo Todo lo malo Hay una muñeca aquí No tengo tickets ¿Cómo consigo tickets en los juegos? A ver Eh, la barca, espera un momento Hay una muñeca ahí dentro La quiero A ver, vamos a probarlo Este es gratis Oh, por favor, juegueslo Juegueslo lo tanto que quieras ¿Verdad? Bien Bien Bueno, probaré esto Ahora con un balón real Con balón de verdad ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, creo que rompí el juego Seguro como Prendió fuego Pero dame mis tickets, hijo de puta Check this out I can get a reward ticket if I win I'm gonna play this Please, go ahead I can't wait to see what it's about Are these tiny foxes like Benjamin? Hostia, que difícil es esto Derecha, derecha, arriba y abajo ¿Qué? Ok Oma ¡Sí, me gané! ¡Gracias! ¡Gracias, mi fortuna! ¡Gracias, mi fortuna! Voy a jugar de nuevo, ¿eh? ¡Gracias! ¿Cuántos tengo que sacar? Tres, ¿no? ¡Sue buenísimo, tío! Son tres para la muñeca Y otra para la vidente ¡Ah, es verdad! Me he equivocado ¡Va, tío! Me equivocas en una, Jeff, ¿eh? Ah, ok Vale, nice Pero, ¿cuánto era la máquina? O sea, ¿cuántas cosas había en la máquina? Creo que necesito siete, en verdad Había, a ver, había un sombrero que costaba dos O otra cosa que costaba uno Vale, me hace falta siete Creo Vale, no más Vale, creo que lo tengo todo En la máquina creo que eran seis Lo que necesitaba Y para la vidente otro A ver Sí Vale, tengo la moneda La muñeca La realidad se transformará en aquello que el niño me hace ser ¿Qué? ¿Un deseo, tío? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Nada Es un gorro para la piedra Es un gorro para la piedra No sé quién se va a parecer increíble en este pequeño cabrón ¡Sada! ¡Oh, ahí vas, Tony! ¡Te ves como un... Me ha estrellado el rock Logra desbloqueado Rich lady A ver, vamos a probar esto I'm Miss Fortune Ramirez Hernandez Hernandez and I want to know the future of me Please, thank you Thank you Encanta, tío Once you see the beyond The beyond sees you And you can be sure It will be coming for you The beyond is coming for me What's the beyond? Want to try again? Sí, pero no tengo más tickets Bueno, ¿cuántos necesito? Voy a por uno más Vamos a probar Estoy challenger en esto ya, eh Estoy challenger en esta mierda, tío Venga, adiós Todavía no tengo más Adiós Odessa Costa Toca ¿TODVINO? ¿También mismo salga? ¿Watcher? Ah, ya, que te follen Seguramente le das uno más y pase algo, pero Hostia, lo del más allá me ha dejado turbio, tú No es lo que ves, es lo que no ves Tengo la moneda ¿Qué? Ah, vale Es un muñeco, ¿no? Te doy una más a la divina Eh, bueno, este muñeco te llevará a donde necesitas ir ¿Quieres a la casa de Benjamín? Sí, y es solo una moneda de oro Tengo esta recompensa de la moneda de chocolate ¿Es bueno? No creo que eso No, sí, está bien Oh, mira eso, bueno, ¿estás listo para ir? Voy a dar uno más a la divina, tío Voy a dar uno más a la divina Que me quede con la duda Me lleva un minuto Una más, la última, la última, la última He ganado todas las entradas, dice No creo que es bloqueado, gamer Ah, mira tú Pues mira más que lo hemos hecho Y ahora mi vaino que será la última Y nos dirá algo returbio, bro Están mintiendo en este preciso momento Confíjame, Mimi No confíjame en nada Ah, ¿verdad? ¿Quién está mentiendo a mí? ¿Es Benjamín a mí? ¿Qué? Oh, no Oh, muy malo Sí, pobre pequeño Peor pequeño Peor pequeño Peor que estaba volviendo ¿Sabes? Como mi mamá Lo hizo de una vez Y se rompió a su auto Como este pequeño Peor se rompió Con su cuerpo ¿Sabes? Sí, lo entiendo Misfortuna Es aún triste Se rompió Se rompió Se viene lo bueno ¿Qué es un Kraken? Bueno, si lo veas Sabes Pero dime Estoy curiosa ahora No tenemos tiempo Para eso, Misfortuna Solo olvidé ¿Será que la pequeña Está muerta? No sé Es lo que yo pienso Oh, Kraken If you appear in front of me I will see you And if I see you I will know It is you Sweet Kraken Come up in front of me Right now Oh, what's a freaking Kraken Hey, this place is very quiet Is one allowed to talk? Anyway, I was thinking Is the Kraken available for petting? You know, like Some pet doggies Some pet kitties I want to pet the Kraken If it's possible Well, I heard you could lure it out with fish With fish, you say? Well, the only fish I know is buried Hey, Mysterious Are you taking me now to the house of Benjamin? You know, that blue-eyed, soft, fluffy fox Who happens to be a great artist And stole my happiness? You don't seem to want to talk about it And why is that chocolate coins? That's how you pay for your rent and food, right? Misfortune Just leave him alone No, he wants to hear Anyway Do you like to eat sushi? I know about sushi Because I have a Japanese ghost friend By the way I know you speak Japanese I need some translations Do you know what this means? Kiri wa doku desu ka So you don't know, huh? You know I've never been outside this late by myself Do you go outside by yourself this late every day? Are you going to eat my chocolate coins? Because I'm a bit hungry Ah, stop talking Ah, why should I stop talking? Nobody else is talking Hi Mysterious, where are you going? Oh no, can he swim? Hello That's what happens when the little ladies ask too many questions It makes people want to drown in the house Ah, stop it I'm pretty sure he'll be fine Jota, what? Look, we have arrived Ah, check that out It's the toy graveyard I'm telling you Whatever you say, Miss Fortune Con la voz del último video What time is it? It's getting really dark Mr. Voice Are you there? Hello? There's something wrong here Something very wrong What's wrong, Mr. Voice? What do you mean? It's coming Hide, hide I don't know what you're playing But if you scare me I'll close my eyes What's happening? Kira? Ugh Hombre, Dual Muchas gracias por ese host Bienvenidos a todos Esto no es League of Legends, eh Aviso Es tan turbio Como League of Legends, pero No es League of Legends Check this out, Stoney This is your family, see? From the woods Say hello And now Say bye bye, baby, Stoney Because we're living Te pasas todo el juego en el suelo Niña Leave me alone Oh, Dios mio Y Ahora tengo la duda De que hubiese pasado Si me hubiese cogido Coño ¿Está grabando una película de Snuff o qué? No hay ningún movimiento de suelo Eh El zorro lleva un báculo en la espalda Como si fuese un mago O un healer ¿Qué hacemos? ¿Nos hacemos la muerta? ¿O nos levantamos? Yo me quiero levantar Yo me quiero levantar Arriba Es que el zorro es bueno El zorro es bueno, tío Es el puto señor boss Es este Que es un turbio No le escuches No le escuches No le escuches Detenerse y escuchar al señor No Seguir corriendo Seguir corriendo Seguimos corriendo Seguimos corriendo Cuidado Eh Una piedra Que hijo de puta Me ha puesto esa trampa Está por el furro Foxophobia ¿Es eso verdad? Sí Sigo Ahora Vamos a enfocarnos En la felicidad En la eternidad En la felicidad Ah Bien Esto me hace Me hace Pensar ¿Sabes? ¿Sabes? Si te mostré Bob Si te mostré Bob En el lugar secreto Me acuerdo Me acuerdo de lositos ¿Se acordáis? ¿Se acuerda? ¿Sabes? Estos burros Porque es un teddy bear Él vive en un mundo de fantasía En el que no hay burros Y si se va a ir En las bosques Se verá y no sabe Que está moriendo Ahora veo a Bob Se ha sido matado No, no, no Tranquila Como ha escalado Aquí tengo para poner La piedra de nuevo Vemos que pone aquí Logro desbloqueado Rundstones Rundstones Piedras rúnicas ¿Quién es Prime B? Cojo la piedra de nuevo Ah, se ha atascado Ya no puedo volver a cogerla Es la última, vale Eh, otra Otra De esta Esta es la nueva Puedes quedarte Todos los juguetes Que te gustan Sí, tiene un número Tiene el número 6 En el pecho ¿Crees en la magia? ¿Creemos en la magia? ¿Sí, no? ¿Qué decís? We believe In magic Yes Yes Yes, I do When mommy and daddy scream I go to my secret hiding spot And in my secret spot They never drink juice And never scream at me That's magical Don't you think? Oh, yes Yes, it is My sweet child Moving on Second question Do you trust me? Confíanse en... Hostias No, yo no, eh Yo no confío en él ¿Qué decís? Si no vos haces preguntas ¿A la niña en el juego O al jugador? A la niña, supuestamente Pero yo creo que también Influyen tus respuestas Evidentemente Yo voy a votar la A, eh Yo no confío en él No, you're just a voice in my head Mommy talks to herself a lot too She says it's her inner demons And that they just keep them away I'm sorry to hear that Hi, are you my inner demon? Me? A demon? Ha, no No, you can't be a demon Not with a silly voice Well, anyway Now, for the third question Are you afraid of dying? Hostia Esta pregunta me da A mí que es importante esto Te da miedo la muerte Ella nunca ha demostrado Que le de miedo la muerte De hecho siempre ha hecho burla Y siempre se ha reído de ella Yo creo que no, tío ¿Qué pasó después de la trampa de oso? Nada Una piedra rúnica Y estamos en las tres preguntas ahora Voy a votar que no Es que yo creo que no le da miedo la muerte No, no estoy afraid de la muerte Porque todas las personas muertas que yo sé Nunca regresaron de ser muertas Así que debe ser muy divertido Ser muerto Eso no Esto es el final seguro No, no, de huir nada Yo voy para adentro, eh Oh, it looks like Benjamin Is good at cutting wood He must be so muscular Yo entro tú Be brave Miss Fortune Be brave No quiero que le pase nada a Miss Fortune Ok I will look around Maybe I can find my eternal happiness If Benjamin has it I ask him to share the prize with us And everything will be fine Is this Benjamin's? He got some sweet style I like it Eh, ¿por qué no nos reflejamos en el espejo? ¿Por qué no nos reflejamos en el espejo? Wow, a video player Fonsu Let's see Benjamin's on TV Hostias Es la peli del zorro Antes estaba grabando Es verdad El cabrón estaba grabando antes Leemos el diario de Benjamin O respetamos su privacidad I'm just gonna have a little look inside Esto no se hace, gente Esto no se hace, gente Ese es el símbolo Ese es el símbolo Ese es el símbolo que estaba pintando Cuando lo encontramos la primera vez En el bosque Y cuando nosotros cogimos el rollo Para terminar el símbolo El círculo Salió el demonio Debo hacer misión peligrosísima La misión se debe cumplir Para ello me entrenaron nervios, pero bien No, para ello me entrenaron Nervios, pero bien He estudiado y tengo más confianza Viajo de Senersidi a Pandora Cuando aparece la niebla Guardo cosas y comida Sin información de cuánto me quedo Alquilo cabaña hasta que trabajo termina Labor muy importante Jefe me dice que hay víctimas Muchas en pueblo Necesito valor O sea, el zorro ha venido Desde Senersidi a Pandora Ni menos que es donde estaremos nosotros Hacer un trabajo ¿Dónde están las víctimas? ¿Qué gana? ¿Bengie está miedo de los parásitos? Oh, pobre Benji Sabe bien Hago muñecos de víctimas y dibujos Si los ve, bien Parásito reconocido Morgo código P0101222 Le gusta jugar Tengo guía de pasos Mañana tendré valor Hay descanso hasta más augurado Vale Ya esto nos ha dicho que las muñecas Las ha hecho él Estómago ya no duele Solo gases Voy a ayudar a víctimas desaparecidas de pueblo Morgo sabe que estoy aquí Morgo haber jugado viejo truco Truco muchas veces en el pasado Pero comete error La víctima puede oír su voz en cabeza Código de víctima Miss Fortune Es código interesante Jefe dice que Morgo no puede llevársela Hay que rescatarla Pero sigo pasos Vi a Morgo coger forma Mucho miedo O sea, el monstruo es la voz de nuestra cabeza Jefe me envía mensaje Vigilar casa de víctima Duermo frente a la casa Por eso tú ves al zorro Y por eso al principio Cuando sales de la casa Ves al zorro en la ventana Me oculta en la basura No encuentro parásito No ha venido hoy Gran problema Miss Fortune me observa Raro Porque puede verme Tiene grandes ojos Huyo Siento calor en el estómago ¿Será cosa de los champiñones otra vez? ¿Veo a Morgo usar de nuevo viejo truco? La víctima no se percata De que todo se repite Todo se repite Debo tener valor Y detener al parásito esta vez Envío a muchas víctimas A Sener City Soy protector de nivel 2 Tengo valor Ahora tengo bastón de iluminación De Primeve Hostia el bastón de Había una muñeca Que decía algo de la iluminación Que la iluminación revelará No sé qué O sea El zorro es el que se lleva a los niños Pruebo el bastón de iluminación De Primeve En el bosque En el bosque Es divertido Siento valor Practico para ayudar a Miss Fortune Veo que habla demasiado Creo que es divertida Y fuerte Morgo confuso Ante el encanto de Miss Fortune Hice vídeo recogiendo leña Y parásito vino Pero ahora soy valor Tener solo poco de miedo Sí Sí Tengo que hablar Él me encanta El zorro los ayuda Sí, sí, sí Los esconde de morgo Escribo a jefe Que lo voy a hacer hoy Seguí todos los pasos Preparé té para desayuno Té dejado sensación extraña Hierbas de bosque Ser extrañas Hoy siento valor y confianza Vamos allá Si Benji Tiene un boss Él tiene un trabajo Entonces Puedo ser maravillosa A él Level 2 Curioso, ¿eh? Nos acaba de dar Vamos, toda la información De la historia, ¿no? Parece que Benji Me gusta educar A él Me gusta Ser en un fox Dejad la música puesta No lo pruebes Momento Beberse el té Bueno Lo de Benjamín Pero Pero si está hecho Con champiñones, ¿qué? ¿Lo bebemos o no Lo tocamos? El zorro hace Las muñecas atrás Sí, sí, sí Ya lo sé ¿Lo bebemos o no? Es para los gases Le hizo mal a Benjamín Tómatelo Sacará el parásito Buah, no sé qué hacer Me lo tomo Me lo voy a tomar Se me está yendo la olla Pero bueno Pero bueno ¿Cuántas drogas En vez de esta niña? ¿Por qué ganas? ¿Estas son abejas? Chicos, te signo a las drogas Por favor No malinterpretéis este streaming No malinterpretéis este streaming Cristiano No malinterpretéis este streaming De sin duda la puta droga Nunca os bebáis un té preparado por un zorro ¿Vale? Por favor Ni fantaséis con furros Por favor Su puta madre ¡Mira! Benjamin Look at that Benjamin looks so pretty In that hat You can hold my hand You can hold my hand If you want to Oh, what are you? Is this a kiss? Is this really happening? What is that? Your diary I'm sorry if you're upset Because I read it But I was curious Is it the monster In your diary You're afraid of? I think I saw him too You can't hide the children Hostias Seguimos, ¿no? Espérate Un momento Seguimos, seguimos, seguimos Me suda la polla Are you rescuing me, Benjamin? Like if I was a girl in trouble Ah, no he podido verle Benjamin, where did you go? Benjamin, where did you go? Oh, no Is this Benjamin? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha muerto el zorro? Oh, no Oh, is this Benjamin? ¿Cómo? There's a hole behind the painting Hello I can't reach it I'm a little lady, you know Coge la silla Uh-huh Such a clever little lady Time to use my ninja skills Eh, por favor Que me banean Shh What a bad crack Be quiet This is a ninja mission Benjamin Are you here? What a barra So it was Benjamin Playing this But Benjamin Seems so nice Eso era un pedo ninja, ¿no? I think he put them for that monster Hmm Kind of fish balls This is like sushi balls Una caja fuerte Una llave Aquí no hay nada Hmm A picture of a key Interesting Huh, it's locked Ya bueno, pero Si esto es cerrado ¿Por qué? Ah, vale Es que antes no me dejaba Subirme aquí Hmm A real ninja lady Always touches Everything A secret button Pulsamos Es que no hay otra A ver Bueno, no sé Supongo que sí Vale, pulsamos Ahí están los niños Ahí están los niños Ahí están los niños ¿Qué hay, qué hay? Eso es un lobo ¿Lo que está huyendo? ¿O es mi casa? Ah, no, es por mi casa Un perro Pero levántate a petarda Levántate a petarda Levántate a petarda Si que lo eres Por favor, levanta Como para la música ¿Puedes dejar eso Stop you? Ah, coño Vámonos Misfortune You can do it Puedes hacerlo Because Because You are the little lady Misfortune ¿Está borracha? Bastante épico Este momento De lucidez Ok Estoy fuera de nuevo ¿Alguien aquí? ¿Bangie? ¿Mr. Voice? Creo que estoy solo Oh, un bebé So sweet Os fijáis que ya no me acompaña el Sr. Bosses I'm come true I'm putting the baby there Ya no me acompaña el Sr. Bosses ¿Está Benjamin's bag? Benjamin ¿Estás alrededor? He must be in trouble I'm very disappointed Hablando al Rey de Roma Ah, there you are Hey Have you seen Benjamin? I think he's in trouble Didn't you hear what I just said? I'm very disappointed in you Mr. Voice Please Stop playing games You have lied to me all the time And that's very sucky I knew I couldn't trust you What are you talking about? I read what Benjamin wrote in his diary All of it You're the one taking the children And I I'm not the hero of this game, right? I guess the eternal happiness Was all a lie Stop this nonsense We have to keep playing my game You can't make me Yes, I can Explicaselo Stop that Then play with me You need to find your eternal happiness I'll give you a clue It's at home Waiting for you I'm sick of that eternal happiness I don't want it anymore You can't say that That would break the rules You hurt me I don't want the eternal happiness anymore I won't tolerate this behavior I'll be waiting for you At home No, tell me where Benjamin is What do you do to him? Freaking monster Let's see what's inside Maybe a clue where to find Benjamin Ust, guía de tres pasos para estudiantes del curso de protectores de la Universidad Tecnológica de Senercivi Guía de tres pasos para el exterminio de parásitos del más allá Presentación Como la ultrarrealidad se ha creado simultáneamente al propio concepto de tiempo Han empezado a aparecer nuevos reinos fuera de los Kree Cinco reinos de existencia esencial Según se ha descubierto La ultrarguerra dejó tras de sí miles de entes que han optado por crearse un nuevo reino Nos referimos a él como más allá Oh, esto es realmente misterioso En pocas palabras, el más allá es un lugar de absurdez extrema Sin lógica alguna en sus leyes físicas No podemos permitir que esas criaturas formen parte de los Kree Puesto que los cimientos de nuestra realidad se basan en los valores energéticos y éticos de la ultrarrealidad Antes de la ultrarguerra Madre mía El más allá sigue siendo un reino imposible de comprender No hemos encontrado las piezas necesarias para conectarlo de manera lógica Los pocos patrones que hemos llegado a reconocer son los comportamientos de ciertos visitantes conocidos como parásitos Por lo general, suelen acceder a la tercera realidad, Pandora En busca de carne fresca para llevarla al más allá Y por eso necesitamos a los protectores Puesto que son los únicos capaces de ver el desequilibrio entre realidades Y de usar las herramientas disponibles dentro de la ultrarrealidad Los protectores ayudarán a las víctimas y las guiarán de vuelta a Sener City El presente libro incluye una guía que ha de ser seguida con suma responsabilidad No se puede saltar ningún paso Por cada víctima que el protector traiga de vuelta a Sener City El protector será recompensado con nuevos niveles, herramientas y pasos a seguir Joder Paso 1 El protector ha de legalizar tanto a las víctimas como al parásito Parásito del protector, morgo Evaluar si la víctima necesita ayuda De ser así, proceda hacia el paso 2 ¿Cómo comprobar si necesita ayuda? 1. La víctima parece haber olvidado su propia identidad 2. La víctima ya está muerta Pero no es consciente de ello 3. La víctima cree que las ilusiones del más allá son reales Y 4. La víctima simpatiza con el parásito ¡Ojito, eh! Comprobaciones a realizar con el parásito Deforma la realidad para volverla absurda El parásito parece amistoso, pero incita a la víctima a jugar cosas peligrosas Se convierte en una criatura mitad humana, mitad animal Se familiariza rápido con el entorno El idioma y la cultura no son un problema para este parásito Aparecen grandes bandas de pájaros negros cerca del parásito Estos pájaros son los ojos de morgo y le permiten tener una visual completa de su zona de juegos Usa el entorno para que la víctima sea consciente del parásito Con el fin de llamar su atención, el protector podrá, por ejemplo, escribir o dibujar mensajes sencillos en espacios públicos Las notas, ¿eh? Los carteles Lo descontan los niños y todo eso Y las muñecas Está estrictamente prohibido interactuar directamente con la víctima Puesto que esto le podrá provocar un trauma irreversible Si el parásito mata a la víctima Será fundamental que se inicie el paso 3 Cuanto antes Pantar, me gusta pintar ¿Con el qué? Ahora nunca lo sabré ¿Es esa Peña Minasa, bebé? ¡Oh, tan hermoso! Muñeca 7 Muñeca 7 Te percatarás de que ya has firmado el trato El trato que hicimos al principio ¡Qué cute el cabrón! ¡Mírala qué lindo! ¡Oh, tan hermoso! ¡Tú hermoso! ¡Pues efectivamente! Ya estamos muertos ¿No? Según la guía esa Estamos muertos ¡Oh, Benjamin! Bien, supongo que voy a llevar el trato de vuelta a casa O tú eres el parásito o Mr. Bosses el parásito Supongo que Mr. Bosses es el parásito Ahora cuando miré esto Puedo ver lo que Benjamin trató de warnarme Él conocía todo el tiempo He conocido todo el tiempo Claro, es que él además nos vigilaba En la casa, ¿sabes? Cuidaba de nosotros Ok, voy a esperar aquí Esperando, esperando Por un poco Ok, voy a hablar conmigo ¿Qué? Una disfortuna ¿Cómo has estado? Ok, tengo este, como, weirdo Porque altera la realidad, choco Wow, parece que tuviste un día, mis Fortuna El tren está aquí Fue un buen chat, mis Fortuna El vigilante del zoo nos hizo caso Porque el parasito es capaz de alterar la realidad Y nos hizo creer Que el vigilante, pues, nos hacía caso What the fuck Puta madre, socio Que bien dibujo, eh No me salgo de nada Porque el color es verde Y cuando paso, sí Mira, mira Tío, que no quiero dibujar Por culo Menos que son un logro, pero me da igual Hello, Hiro I didn't recognize you Such a coincidence that you're on the same train as me You know I had a big fight with the silly voice in my hand But I don't think it's a voice anymore I'm sure it's the monster I saw it in a book at Benjamin's place Really creepy Have you ever heard voices in your hand? Eh, ¿qué es eso de la derecha? Ayudarle a taparle los ojos ¿Le ayudamos o nos tapamos los ojos? ¿Le ayudamos? No había nada I hope I get to see Hiro again I wonder what that monster did to him Now I have to walk all the way back home alone This is the last time I follow a voice in my head If Benjamin was here, he would walk with me Hey Logres bloqueado, can kicker No me violen niños ¿Veis? No me hacen caso No me hacen caso porque estoy muerto Muerta Si estuviese el señor Voces Si me harían caso porque él distorsiona la realidad Mira, aquí está Aquí está Morgo Los cuervos, eh Que son los ojos de Morgo No, no son luces rojas Mami, I'm back Hello Que la madre lo que está deprimida Por la muerte de la hija Pero vamos Silencio Vamos a esperar el final Benji Benji Hello Mami Benji What happened here? Congratulations You reached the end of my game Leave me alone I'm looking for Mami and Benjamin There's no eternal happiness for you I don't even care anymore Of course you care You know your mommy needs it It's your responsibility Yes, I guess you're right Good, good Ready for a new game? If I play alone, will you give me back Benjamin? I guess I will But only if you truly commit to the game Okay Splendid You will love my new game I'm stealing I guess I'm stealing I'm stealing This is Miss Fortune She's a wonderful child We're not so Wonderful family A little sparkle for you And a little sparkle for you Wait a minute Didn't I do this already? What? No, you're not doing this correctly Then you say something about me dying today Which is totally not true, by the way Wait, stop talking, please Are we going to play another game or is this like what? I don't understand If you can reach the end of the game I'll give you eternal happiness And then you say deal And I say yes Stop ruining this Eternal happiness No deal Wonderful Fantastic Ready to Wait, what? No deal No No How about this? What if the fox was waiting for you in the hallway? If the game is about Benjamin and you leaving me alone, I'll play alone Sure, sure I promise You know the way If Mr. Voice scares me again, I'm gonna run and hide in here Huh? Is this a new dance song? Puro anticlimático, ¿no? La canción I have a little hunch that Mr. Voice is the monster in my closet Basta Es muy anticlimática Okay I'm just gonna play his game one last time Ah, I have to repeat it all again Oh no, not again You promised he wouldn't be like last time That was a beautiful example of cause and effect No, you lied to me I don't want to play this game anymore Fine Let me come up with a new game to play No, I don't want to play with you anymore Knock, knock Who's there? You're scaring me, stop it Leave me alone Knock, knock, knock Who's there? Knock, knock, who's there? Knock, knock, knock Who's there? Knock, knock What happened here? My secret spot He won't find me in there Knock, knock, who's there? Está el diario ahí de Benjamin, ¿no? Sobre la cama Knock, knock, knock Who's there? Open this door Right now, Miss Fortune We have a new game to play Hostia, algo me dice que la piedra fue lo que te mató I told you already I don't want to play with you anymore I don't want to play with you anymore Pass, doubly Teach me how to be brave It's his father So now we're playing hide and seek I love that game No, leave me alone All right Just so you know My game Is the only thing Keeping you alive Is that one more of your life? I will live forever with Benjamin And there's nothing you can do about it Will you please stop talking about that fox? He's been trying to take you away from me all the time And his ugly paintings Oh no, you don't talk like that about my Benjamin You know what? I'm done with you I want you to leave Right now You don't have a clue about what's going on This is not the last game you play with me, Miss Fortune This is only the beginning You silly little child Another toy for my collection You're mine to play with for eternity I'm sick of you being a bully You'll see, Benjamin will come back and save me No, we made a deal Now, you crossed the path And now you're mine Benjamin How did you get here? There's nothing you can do She belongs to me Benjamin Benjamin Wow, tío Tengo una teoría ahora mismo en la cabeza, ¿vale? Pero no os diré nada A ver si es así Si es lo que pienso Oh no, eres Benjamin Oh no, eres Benjamin Ahora, Benjamin me salvó Benjamin, ¿estás aquí? Creo que tengo que revelar esto Tengo algunas mejoras Pero primero, quiero encontrar a Benjamin ¿Otra muñeca? La número 8 ¿Por qué? Morgo Morgo is coming Open your eyes He's the voice in your head Driving you mad Well, now I know what to call Mr. Voice Benjamin, did you go outside? Benjamin, where are you? La madre no está ¿Mami? Mami, I'm back Mami, don't ignore me Are you angry because I couldn't get the happiness for you? What's happening? Mami This must be a bad dream Oh no, what have I done? Soy yo Oh Oh, Bengi, you're back I thought I lost you too What's this? What's happening? We need to go? Alright Bengi, wait Are you taking me somewhere else? Because I have nothing against it But I have to talk with my Mami first Mami I'm going to go somewhere else With Bengi, okay? He's the fox that I like I'm a little lady, you know That's what I am I guess I was your little misfortune for a while But you need to find your own happiness now I love you forever Never Vamos a esperar que acabe, you know Y hablamos Vamos a esperar que acabe, gente El juego Y debatimos Esto es el más allá, supongo. ¿Qué coña? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Porque me faltan dos cristales Faltan dos cristales Algo me falta Las purpurinas Me faltaron dos objetos de purpurinas Entonces Logro desbloqueado En algún lugar Bueno y acaba así Y acaba así Tiene que haber un final bueno ¿no? Tiene que haber un final bueno Ojo, si hay un final bueno Hay un final bueno ¿eh? Ahora os lo enseño Una de las purpurinas era la madre Que te lo salta hasta el inicio Hostia Vamos a omitirlo Vamos a ver el final bueno Hostia, ha cambiado el menú y todo Secuencias, muñecos Galería de arte Secuencias Tú, mira Dos secuencias que no he visto Vamos a ver el final bueno Creo que es este Creo que es este ¿eh? Cuando enciendes todos los fuegos Que están con anuncios ¿Qué están con anuncios? Ah bueno, espero un poco Creo que este es el final bueno Sí, porque aquí Entro y acabo el juego Veamos ¿Qué pasa esta assumes? Hostias La felicidad eterna Bueno, o al menos la aceptación, ¿no? O saber que su hija, pues, ahora está en un mejor sitio O algo así Bueno, ¿qué os ha parecido el juego, gente? Yo tenía la teoría, ¿vale? Sí, muere, sí o sí Yo tenía la teoría de que el monstruo El vídeo final, ¿vale? Cuando se enfrentan Morgo y Benjamin Yo pensaba que Morgo iba a ser su padre ¿Vale? Que abusaba de ella O sea, cada vez que el padre venía a su habitación Era esa escena, ¿no? Que el monstruo entra en su habitación ¡Buah! Es un monstruo y tal Yo pensé que era su padre borracho que abusaba de ella Y que la piedra ensangrentada Era, por ejemplo, que la niña En algún momento ya cansada de todo eso Se lo contara a la madre Y el padre matase a la hija con la piedra ¿Sabes? En plan de ¿Por qué se lo has dicho? Tal Era mi teoría en mi cabeza Entonces, claro Se explicaría la depresión esa de la madre Y lo que cuenta la niña al principio Que su padre le tira piedras Que no le habla Que le pega ¿Sabes? Yo pensaba que iba a ser eso Que al final En la secuencia esa Donde sale Thresh Se iba a quitar la máscara Y era el padre Intentando abusar de su hija ¿Sabes? Y explicaría también eso de sus juegos Vamos a jugar un juego Y todo eso, ¿no? Que le dicen los Los pederastas a los niños Vamos a jugar un juego Tal Yo pensé que iba a ser ese el final, tío El padre fue el que la atropelló Ya, pero Mi teoría era esa Cuando vi la cinemática Yo pensé eso Que era una alegoría Al abuso infantil ¿Vale? Y que la niña se esconde En su sitio secreto Pues huyendo De lo que le hace su padre Y cosas que no entiende tampoco De por qué le hace eso Y todo ese rollo Que yo creo que en algún momento Se lo contaría a su madre Y el padre la mata con la piedra Por eso se aferra a la piedra Porque es lo que la mató ¿Sabes? No sé Era mi teoría Pero Al final resultó que no Que ahora fue que el padre la mató Y nada Se trata del duelo de la madre Pero bueno Un poco turbio, tío Un poco duro Me ha gustado muchísimo Me ha gustado muchísimo Me ha hecho reír Me ha puesto triste Me ha hecho pensar Reflexionar Me ha hecho Hemos interactuado todos De una forma genial Creo que ha sido un juegazo, eh Creo que ha sido un auténtico juegazo, gente Me sabe mal No haber completado las purpurinas Me salté dos Pero bueno Seguramente si yo jugase fuera de stream Lo hubiese hecho Pero aquí me distraigo Te pasé por Twitter Seguirá el directo No Yo termino ya, eh Llevo Ocho horas y pico de directo Creo Bueno, los fantasmas No sé Bueno, los fantasmas Son los amigos muertos O sea, los otros niños No sé Niños muertos Supongo Porque ella es un fantasma Ella está muerta Y no lo sabe La mataron Cuando salías de la casa Y te quedaste quieto No Yo crucé la calle Pero bueno En fin Gente Juegazo De verdad Juegazo De puto 10 Me ha flipado un montón Y sobre todo La interacción con vosotros Ha sido increíble, tío Nos hemos reído un montón Y también nos han puesto muy tristes Qué flipada, tío Qué flipada de juego Me ha molado un montón, tío Ojalá saquen una segunda parte O una continuación O un sucesor espiritual Algo Porque es maravilloso Esta imagen ahora aquí Del juego Que se ven Benjamin Y Miss Fortune Yendo hacia Hacia donde estaba la muerte ¿No? El final Están en el más allá Aquí En fin Maravilla de juego, chavales Necesito descansar Necesito cenar Y necesito ya, pues Un descansito hasta mañana ¿Vale? Tal vez son amigos vivos Que ella piensa Que ellos son los fantasmas No sé Gente, gracias por haberme acompañado Ha sido un juegazo Me lo he pasado muy bien Y ya, pues mañana más ¿Vale? Lo he disfrutado como un niño Este juego Me voy contento a la cama Un fuerte abrazo, chavales Descansad mucho Y hasta mañana ¡Suscríbete al canal!